Buenas tardes, mi nombre es Nelson Enrique Ramírez, este es un video que estamos filmando para la clase de Responsabilidad Social y Ecológica de la Facultad de Comunicaciones para el área de Diseño Gráfico. Esta es una obra que trata sobre la exposición de arte de los niños, de las manualidades y las obras de arte que han desarrollado los niños que tienen cáncer y son apoyados por la Fundación Sanar. Ayúdanos a vencer el cáncer, nosotros necesitamos de ti. La Fundación Sanar es una identidad creada hace más de 30 años con la necesidad de apoyar y asesorar a las familias que desde muy temprana edad tienen a sus hijos con enfermedades cancerógicas. Contamos con un gran equipo de trabajo como lo son nuestros grandes médicos, psicólogos y nutricionistas. Y parte fundamental son las familias, que son por decirlo así, otros enfermos más que sufren igual o más que los propios afectados. Para sanar, más allá de la cura de la enfermedad, es el proceso de apoyo que dirige a sus pacientes a una perfecta rehabilitación. Lo lleva a un desarrollo adecuado y digno de una persona de su edad. De allí que los diferentes programas que desarrollamos generan una mirada integral al desarrollo humano. Y es un proceso familiar y personal que desarrolla cada paciente. Buscamos ser reconocidos a nivel mundial como la primera fundación de rehabilitación cancerógica sincrática del país, eso con el fin de generar a cada uno de estos pacientes una sonrisa que es el mejor pago que podemos recibir por los trabajos de ejercicio. La fundación Sanar realizó una exposición que estuvo abierta al público desde el 27 de abril hasta el 4 de mayo, que se realizó en la Cámara de Comercio de Bogotá con Seren Salitre. La exposición se llamó Trazos sobre mi Cuerpo, la cual expresa simbólicamente a través del lenguaje plástico la construcción de identidad y la resignificación de la vida de un grupo de niños, niñas y adolescentes con cáncer. Tuvimos la oportunidad de grabar la opinión de un asistente a la exposición. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo es su nombre? Mi nombre es Daniela Riveros. ¿Y cómo se enteró de esta exposición? No fue casual, iba pasando por acá y me llamó la atención los padres. ¿Y qué tal le parecen las obras creadas por los niños? Son muy lindas, expresan como siempre los niños, todos los que son interiormente. Ok. ¿Y qué opina del apoyo de la Cámara de Comercio y sanar a este tipo de obras de niños que sufren de cáncer? Me parece muy bueno que se tenga todavía desparación para este tipo de obras y este tipo de apoyos, dado la situación que se está viviendo en el país. Dígame, ¿qué tipo de exposiciones les gustaría que se presentaran en un salón como estos, en una sala de exposición como estas? Me parece importante que sigan apoyando sobre todo a los niños y a los niños enfermos. También me gustaría, cuando se pudiera tener que ver con la parte de los adolescentes. Ok, perfecto. ¿Y estaría dispuesta a apoyar alguna labor o exposición en pro de una casa de beneficencia? Sí, claro. Ah, bueno, le agradezco mucho. Es muy amable y que esté muy bien. Pase buena tarde y siga observando la exposición. Gracias.